Hola, voy a seguir con el pétalo que me hace falta, entonces mojo el pincel, la punta, escurro un poquitito, tomo una perlita así pequeñita y apenas la toco en el color que quiero. La voy a poner aquí a un lado de mi punto guía, limpio mi pincel, espero que tome consistencia unos segundos, limpio el pincel bien, lo seco. Con el pincel en 45 grados voy a empujar del centro donde está la guía, muy suavecito, y voy a jalar con la puntita del pincel. Y al otro lado entonces abro la hoja de este lado y abro la hoja del otro. Lo importante para hacer la flor estrella es jalar la puntita, así, que quede así. El pincel se pone a 45 grados, o sea, así, se acuesta solamente la puntita, y así, se palmea. Y con el lomito, así con la mera puntita, se jala entonces para hacer el piquito de la estrella. Agarro nuevamente una perla pequeña, asomo solamente la puntita, y coloco aquí arribita de los dos pétalos. Limpio mi pincel, y empiezo con el pincel en 45 grados a empujar. Ahí, cuando tú empuja automáticamente, él va a sacar el color. Y con el lomo del pincel se hace la puntita de la hoja de la estrella, y se abren ambos lados. Eso sería todo para la flor estrella. Y con el lomo del pincel.